En un principio fue la tinta limón, leer a trasluz los mensajes cifrados, luego pintadas en las paredes, las manos con tíner y la ropa manchada nos delataba, cartas y libros en hojillas de espumar, casetes que venían de afuera. Y todo lo hicimos para volver a juntarnos en la plaza y mirarnos a los ojos con libertad. Hoy, en Ideas Cruzadas, le damos la bienvenida a Marcos Carámbula, médico, político, un compañero que arma el espíritu de una plaza en cualquier rincón, en un mundo que necesita tomarse tiempo. Y Esteban Schroeder, un cineasta que, desde el cordón de la vereda, sembró imágenes y palabras tras el desierto que había dejado la dictadura. Buenas noches, bienvenidos a una nueva propuesta de Ideas Cruzadas. En medio me quería ir porque me quedé con tu sonrisa. ¿Te gustó la presentación? Sí, me ayudaste a Lucía del cordón de la vereda, que hace tanto, un video que hicimos en el 87. Voy a saludar a Marcos. ¿Cómo estás, Riquel? ¿Todo bien, Marcos? Gustazo de estar en tu programa. No, por favor, un gusto. Sí, la verdad, un gusto. Pero todavía lo estuvimos viendo. Ah, mirá. Estuvimos viendo ese trabajo. Ah, mirá. Y es muy interesante, digo, las respuestas de las personas. Es un trabajo que es un documental sobre si la gente está llamada o no de acuerdo en juzgar a los militares por la dictadura. Exacto. Y son muy interesantes las respuestas. Y además porque eso es antes incluso de la creación de la comisión para la derogación de la ley. Sí, sí, sí. Exactamente antes, claro. Sí, sí. Fue muy... Me parece que son elementos que recuperan la historia, ¿no? Y tal, ya les voy a llevar... La idea del programa de hoy es hablar sobre un documental que llevaron adelante, en el cual Esteban es su realizador, sobre Perico Pérez Aguirre, pero también vamos a hablar de ustedes y de su, de alguna manera, compromiso histórico con estos elementos, ¿no? Vos a través de la película, tú a través de la militancia permanente de los derechos humanos. Bueno, tal, ¿cómo se encuentran en este momento? ¿Cómo perciben el momento que estamos viviendo? Hay cosas tan raras que están pasando en el continente, en el mundo, sobre los avances de la derecha, la negación de las cosas que pasaron. Sí. Un momento muy de apuro en el tema. No, no, no. Justamente, inclusive, en estos días, nos vuelve a remover el hecho que hayan aparecido restos en el 14. O sea que tenemos que seguir buscando dónde están. No hace mucho nosotros instalamos un sitio de la memoria en el lugar que aparecieron los restos de Julio Castro, y ahora después de Amalia Sanjurjo, y ahora esto que vemos. Entonces, como yendo a Perico, justamente como decía, hay que educar en derechos humanos, hay que seguir trabajando en conciencia. Tal vez nosotros, los más veteranos, damos por sentados algunos elementos que después, muchas generaciones después, estos son episodios de hace entre 40 y 50 años, te cuento una anécdota con mi nieta, que hablábamos de Nivea, Sabal Zagrai, que hace poco se le hizo un homenaje recordando su asesinato hace 50 años, y la atención que prestaba, y me dice, ¿cuál fue el final? ¿Cuál fue el final de esa vida troncada como fue la de Nivea? Entonces, a mí me parece que este esfuerzo que ha hecho Esteban y todo su equipo rescatando la figura de Perico, formidable figura, viene muy bien a esto que tú decías, cuando vemos acá al lado, en la Argentina, que se está negando el pasado, ese pasado tan duro de la Argentina, y que acá no deja de haber, y si no se reniega del pasado, se oculta información, se oculta información, hay gente que tiene que saber todavía dónde se enterraron los desaparecidos, quién dio la orden, quiénes fueron los que ejecutaron la orden de enterrar a esos tan entrañables luchadores, solo pensar en Julio Castro, un educador asesinado con un balazo en la cabeza, educador. Entonces, me parece que es muy importante el momento histórico en el cual se produce esta película, porque es la vida comprometida y el trabajo colectivo de un luchador por los derechos humanos, de un luchador por la verdad, por la justicia, incansable, inclaudicable como lo fue Perico. Vos tenés una relación diferente a él. ¿Cómo llega tu relación con Perico? Digo, si es que hay una relación... No, yo lo conocí, yo lo conocí, sí. Yo lo conocí siendo muy joven, yo participaba en el movimiento Castores de Maús, y en aquel momento fui invitado a trabajar durante un año en un taller, seminario permanente sobre la metodología de Pablo Freire, un pedagógico brasileño muy trascendente, muy importante que Perico conocía en profundidad. La pedagogía... Sí, la pedagogía de los premios. Sí, y trabajó una experiencia de vida, una convivencia que fue increíble en la charqueada, un verano, un intento de hacer una práctica concreta de esa metodología, digamos. Y yo era el más Benjamín en todas esas actividades, pero bueno, sí tuve la oportunidad de conocerlo y conversar mucho con él en ese marco, digamos. Y después, claro, acompañarlo a través de lo que fue ya la acción del serpaje y demás. Pero bueno, coincido totalmente con esto que dice Marcos, que es un poco lo que nos permitió llegar hasta acá, es la certeza de que esta película era necesaria, porque el testimonio de vida de Perico es necesario, porque me parece que nos dice que no podemos resignarnos, aceptar que este devenir, un poco, de este mundo, se va transformando en un mundo tan lleno de oportunidades y tan desigual. Entonces hay algo ahí inaceptable y creo que Perico exhorta, la vida de Perico, la práctica de Perico, la práctica de vida exhorta eso, ¿no? Así que, y esa convicción es la que nos permitió llegar hasta acá, que fue un largo camino, pero que este es un nuevo punto de partida, porque ahora hay que ver si realmente logramos conectarnos con una generación que no lo conoció y ver si se conmueve con esa persona que nos deja tanto. Ustedes decían los dos, vos lo decís, generación que no lo conoció, tú decías son 50 años, hablás de tu nieta. Yo a veces me pregunto si somos muy pesados nosotros y este, pero no me des, dame, mi discusión también con mis nietos es, no, no te voy a dar la solución, te voy a dar la explicación, después vos sacálas, bueno, porque me parece que a veces hay una búsqueda del camino más corto y estos son fenómenos que necesitan comprensión. Yo pienso, tu historia y tu vínculo también con un hermano asesinado y toda la historia de tu sobrina, que estuvo acá y que de alguna manera también ahí hay una historia terrible, o sea, estamos cargados de terribles historias y me parece que bueno, que está bueno, los caminos que ayudan, estoy hablando yo y tienen que hablar ustedes, perdón, los caminos que ayudan a... Sí, el dolor enseña y si uno está dispuesto a transmitir un poco esa experiencia, también es uno que se transforma, ¿no? Entonces, por ahí hay como un circuito positivo que se produce con todo esto, ¿no? Me hablaba de mi sobrina, escribió esa novela, que fue como un acto de sanación, digamos, ¿no? Porque contar estos relatos a veces trágicos y compartirlos cuando nos hace bien, nos hace madurar, nos hace crecer. Y bueno, Perico habló mucho de todo esto, ¿no? Digamos, en el centro de estas reflexiones, él lo plantea en clave de, bueno, para una reconciliación nacional, una reconciliación frente a estas tragedias tiene que estar, la verdad, como un principio inevitable. Y, entonces, bueno, por acá es el camino que estamos transitando, nos parece. ¿Cómo lo conocen a Perico? ¿Cómo empieza la vinculación? Vos algo adelantaste, pero vos tenés una relación bastante más. Sí, verdaderamente pude conocer muy de cerca la vida, el compromiso, el sentido de la vida. Él hablaba del meollo de la vida, de un compromiso permanente con los demás. Cuando se inició la huella, que era el lugar donde vivía Perico, algo de las cosas que él decía siempre, no es lo mismo predicar desde un lado, a predicar desde donde estás con los pies en la tierra. Y él, a lo largo de toda su vida, vivió siempre en la huella, con los niños, rodeados de los niños, con un grupo de laicos que trabajaban allí. Y se dio la coincidencia que cuando arrancó la huella en una epidemia de papelas que tuvieron, bueno, yo ya era médico, y me llamaron, y de ahí se estableció un diálogo, una relación continua, hasta tres días antes de fallecer. Perico, estando en la huella, fue que empezamos a trabajar la idea con él, con Gonzalo, con Eduardo Milano, de sacar una revista en las piedras, la plaza que hay en la presentación. Hay una guiñada. Hay una guiñada, el lugar de encuentro, de una cuadra para abajo. En aquel momento, hablar del lugar de encuentro era ya un tema importante. Y a partir de ahí, una relación entrañable, tanto conmigo, con Elena, mi compañera, y con mis hijos. Perico iba mucho a casa. Teníamos siempre oportunidad de charlar largo y tendido. Fue de esos aprendizajes permanentes al lado de Perico. Perico unió siempre, era un teórico brillante, ¿verdad? Siguen siendo fuente de inspiración sucesivo, libros. Inició algunos temas en aquel momento que no estaban todavía en la agenda. Él fallece en el 2001. Empieza a hablar de la igualdad de géneros, de las sensibilidades de lo femenino. Tal vez el libro que a mí más me conmueve, Desnudo de Seguridades, la imagen es el guerrero que intenta conquistar y frente a él se instala a la princesa desnuda. Por eso Desnudo de Seguridades. La sensibilidad desde la paz, de la relación con el ambiente. El tema del ambiente es un tema central. Otras cosas que jugó su vida, por supuesto en los temas de derechos humanos, pero además antes en la organización de las trabajadoras sexuales en la ciudad vieja y nos contaba lo que fue meterse en la ciudad vieja, las presiones de los dueños del ambiente para que no se metiera a Segura, sus conversaciones. Entonces, es una vida entera comprometida. Nosotros pudimos ver su valor, para dar un ejemplo nada más, cuando estábamos en plena dictadura todavía, bueno, sus artículos en la plaza, que era desnudar la doctrina de la seguridad nacional a través de artículos, siempre con una perspectiva religiosa, como para darle un pie, pero luego un análisis, una rigurosidad de lo que estaba pasando en América del Sur. Y lo que fue su homilía, que hay que recordarla en el 81, en homenaje a Monseñor Romero, en la catedral, plena dictadura, la catedral desbordada, y en la misma noche, por supuesto, él ya sabía, lo llevan preso, lo llevaron muchas veces preso. A nosotros en la revista que publicamos la homilía entera, nos clausuran en función de esa homilía. Era una denuncia de todo lo que estaba pasando en la América del Sur, de las dictaduras. Es más, tiene una enorme vigencia, que es la intromisión desde afuera de la América del Sur, de intereses imperiales o de las grandes multinacionales, y cómo eso condicionaba. Entonces, el pensamiento de Berico sigue teniendo una vigencia barrio. Bueno, y desde aquel momento, estamos hablando de 1975, hasta muy poquitos días antes de su fallecimiento, inexplicable fallecimiento hasta hoy, Ricardo. Ponés en tela. Bueno, después lo hablamos. Lo hablamos después. Pero 2001, él fallece en enero del 2001, cuatro días antes, nosotros tenemos casa en Belo Horizonte, y la abuela tiene una casa para sus hijos en Guasubirá. Estábamos a tres cuadras. Y hasta tarde en la noche, como hacía tantas veces, estuvo en casa conmigo, con mi señora, con mis hijos, contando toda la peripecia que estaba pasando. Desde antes, en ese momento que él estaba en la Comisión para la Paz, que estaban apareciendo un montón de cabos sueltos, Perico fue fundamental en la aparición de Macarena Gelman, fundamental. Le costó... Perico era de una gran interesa intelectual, de una gran firmeza en sus convicciones, pero al mismo tiempo, con cierta vulnerabilidad física, él se entregaba por entero, tuvo una neumonia muy severa, que mereció internación, y eso lo pinta, ¿verdad? Es decir, él estaba atrás de encontrar a Macarena, tuvo horas en vigilia a la intemperie, prácticamente, hasta que se logró dar con quién era Macarena Gelman. Toda su vida fue así, el ayuno del 83, que fue otro hecho fundamental, el 83, el primero de mayo del 83, luego un cierto parate, y él, que resuelve hacer el ayuno con dos curas más, porque había que volver a convocar a las fuerzas sociales para establecer condiciones para la salida a la dictadura, y estaba 15 días en ayuno, con una enorme preocupación, por cierto, de mi parte, de cómo iba a tolerar eso. Entonces, esa es su vida, ¿verdad? Un compromiso permanente con la verdad, con la justicia, con los más humildes. En un momento dado, él lo designan como delegado en materia de derechos humanos de Naciones Unidas para la América del Sur. Y le ofrecieron irse a Ginebra, él dijo, no, yo no me muevo de la huella. Y entonces, a la huella venían personajes, bueno, vino Daniel Mitterrand, vinieron personajes increíbles del mundo, y él los recibía en su gallinero, que era un gallinero reformado, que era una pieza de 4x3, con el baño y la biblioteca, y ahí los recibía, ¿no? Te reí. Y bueno, sí, conozco mucho los cuentos, lo hemos hablado mucho, es un placer escucharlo. Y además, Marco es un poco responsable de esto, porque en realidad, estábamos ahora cuando nos encontramos, en el 2017, es que él me invita, yo siendo senador, y a conversar, y me plantea, Esteban, hay que hacer una película, y no soy de Perico. Y bueno, sí, yo salí muy convencido, y te voy a apoyar en todo lo que pueda, que sé yo, aparte de que yo, ya soy consciente, que él tenía todos estos relatos, todos estos testimonios. Y esa misma tarde, empezaron un poco las relaciones, con un gran amigo, Efraín Olivera, que acaba de aparecer, él era también cofundador del CERPAG, y ahí empezó una trama de redes, de contactos, terminamos en noviembre de ese año, haciendo una reunión, en la institución de derechos humanos, reuniendo, creo que eran 17 organizaciones, que de alguna manera, nos mandataban, nos participataban, en fin, declaraban su apoyo a este emprendimiento. Y entonces, ahí surgió una cosa, que me parece interesante contarla, que nosotros pensamos que, quizás el mejor camino, era que una generación, que no lo conoció, pudiera emprender el camino de recuperación, de su memoria, de su legado, y entonces, y hubo un programa, que se llamaba, La vigencia del pensamiento de Luis Pérez Aguirre, Perico hoy, y se hizo un acuerdo con Udelar, y se realizaron, saliendo de la pandemia, cinco seminarios, donde participaron una serie de alumnos, de la Escuela de Comunicación, de la Facultad de Información y Comunicación, de la FIC, de Udelar, que terminaron haciendo algunos trabajos académicos, de la Investigación sobre el Perico, y de allí surge un proyecto, de un podcast, que va a concretarse ahora, con motivo de que, finalmente, logramos hacer la película, y entonces, logramos, concretar un poco, este circuito, virtuoso, ¿no?, de que, efectivamente, una generación, que no lo conoció, se dispone a hacer una investigación para, en otro formato, en este caso, un podcast, y bueno, y todo esto fue, surgió a partir de aquella conversa, que es muy interesante eso que decís, porque está bueno, digo, me parece que está bueno, que esas historias, que de repente para nosotros son tan conocidas, o para unos más que otros, la recuperen quienes no conocen esa historia, y entonces se involucran en esa historia, y además tienen otra mirada, y por suerte, ahora, hemos podido hacer algunas presentaciones parciales, de avances, y me preocupé de lograr que, tener la devolución de alguna gente, no sé, de 30 años de pronto, y realmente hay como un agradecimiento, sorpresa, agradecimiento, y la necesidad de descubrir esta figura, o sea, que parecería que vamos bien, no sé. Voy a ir a una pausa, primero, mencionaste a Gonzalo, de tu hermano, Gonzalo Carámbula, una persona extremadamente querida también, y quizás, quedó ahí, porque lo que estábamos diciendo, no todos lo tienen que saber, pero cuando hablamos de Pérez Aguirre, Pérez Aguirre era un sacerdote, exacto, porque vos hablaste del trabajo con las prostitutas en la ciudad vieja, de los derechos, de igualdad, una cantidad de cosas, y también de su postura ante el aborto, y estamos hablando de un sacerdote, que me parece que eso tiene un valor todavía mucho mayor, yo los invito a hacer una pausa, porque tengo muchas cosas, quiero hablar de la huella, quiero hablar de la iglesia, y me intrigan, cómo serían esas conversaciones, de un marco comunista, con ese cura, Hacemos una pausa y ya seguimos. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio, donde late la ciudad. Mercado de Historias, Mercado de Historia Seguimos conversando con Marcos Cadámbula y Esteban Schroeder, siempre me cuesta, a todo el mundo me cuesta Schroeder, y bueno, en la presentación lo decíamos, tú sos un cineasta, un hombre del cine, y me decías recién que, cuando yo mencioné a González, Gonzalo Cadámbula, como que, te quedó una cosa como que... Sí, claro, lo siento muy profundamente, creo que, el cine nacional le debe mucho, un reconocimiento mayor, más explícito a Gonzalo, porque, Gonzalo fue clave, porque hubo un factor, además de, de creer en esto, ¿no? Hace más de... Yo me siento formar parte de una generación, que es protagonista, de un cambio cultural, muy trascendente, por Uruguay, vivimos en un país que tiene cine, cine propio, para algunos puede ser una idea de construcción, para otros es una expresión que nos representa, para mí es un presente continuo, es algo en lo que estamos siendo todos protagonistas, y renovándolo permanentemente, pero en el origen, cuando esto parecía una utopía, que hacer cine, acá no... Gonzalo, fue fundamental, en cómo nos apoyó, en creer en esta idea, en creer que era posible, en creer que había una generación, que a caballo de nuevas tecnologías podía generar un cambio muy sustancial, y esos diálogos fueron fundamentales, fueron absolutamente fundamentales, en trazar lo que fueron las primeras políticas culturales, que surgieron en el gobierno municipal, de aquel entonces, de Montevideo, donde surgió TV Ciudad, el primer cano, el primer recurso, que surgía la propia actividad audiovisual, para alimentar y crear un proyecto de fomento, a esta expresión, o industria, cada cual le podrá poner en su perspectiva, pero bueno, fue fundamental, y mi relación con Marcos surgió en principio por Gonzalo, generamos una muy linda relación, y después también con él, pero fue Gonzalo, y lo he hablado con muchos colegas, es decir, que lo sentimos también, ahora sé que se ha establecido el día de la gestión cultural, como el día de un homenaje a Gonzalo, bueno, fue muy importante, y efectivamente, quisiera que responda, porque él tenía esa mirada así muy general, muy amplia sobre la gestión, la cultura en general, la cultura de trabajo, digamos, como es eso. Sí, sí, sí. Así que sí, la verdad que me encanta poder señalarlo. la película, la huella de las palabras, es la historia de un hombre, pero también de una época y un continente, y es que Marcos, tú lo decías muy bien, ¿no? Su compromiso con, es decir, no era solo bueno qué pasaba en el Uruguay, sino también qué pasaba en el continente, pero tiene esa palabra, huella, la huella, como que ese es el centro, tú le decías, recibía al presidente de Francia, o bueno, no sé si era en ese momento el presidente, a Mitterrand, en el gallinero, ¿qué era la huella? ¿Qué es? Porque sigue siendo. ¿Qué es? Sigue siendo, ¿qué sigue siendo? La huella realmente fue un aporte muy interesante, estamos hablando, la huella nace en el 75, un grupo de laicos con el apoyo de un cura que se comprometen a compartir la vida con niños y niñas absolutamente desprotegidos, con realidades familiares muy duras, y conviven, comparten, se convierten en sus padres, en sus madres, y además, desde la huella, transmiten valores de solidaridad, valores de fraternidad, valores de encontrarse, muy importante en aquella época, muy importante. Además, estaban las afueras de las piedras, están las afueras de las piedras, logró concitar el apoyo de mucha gente de diferentes ideas y creencias, porque veían el compromiso que estos muchachos tenían, muchachos muy jóvenes, 19, 20 años, que dejaban todo lo que era su vida montevillana en general para irse a convivir y trabajar en la huella. Y así fue toda esa gestación que, bueno, como te decía, era un lugar de encuentro con Perico, pero un lugar de encuentro con un testimonio con un testimonio de vida absolutamente extraordinario, extraordinario. Yo realmente aprendí mucho de esa convivencia y verdaderamente admiré a esos muchachos que dejaban todo para convertirse en gestores de una familia como era aquello. La solidaridad debería convertirse de una vez por todas en la ley del mundo. Esta frase es de él. Hablando de esto, perciben que hemos perdido un rasgo de solidaridad. Los uruguayos nos decimos que somos solidarios. ¿Somos solidarios? ¿Hemos perdido ese rasgo de solidaridad? ¿Se ha disminuido? Sí. Perico, en los últimos tiempos, cuestionaba mucho el mundo de lo efímero, el mundo que, bueno, lo vemos ahora, el postmodernismo donde, de alguna manera, no hay lugar para la utopía, donde no hay lugar para un pensamiento colectivo, donde el tema está centrado en el individualismo, en corre por tu vida y, además, eso mismo centrado en lo inmediato, de alguna manera, en los valores de consumo, en los valores de adquirir y generar a partir de eso una cierta identidad. Las identidades están en pertenencias de contenidos efímeros. Perico combatió mucho en aquel momento ese pensamiento postmoderno. Me acuerdo que escribió mucho, además, sobre aquello del fin de la historia, de Fukuyama, es decir, él decía en un mundo, en un mapa mundi donde no está la tierra de la utopía no merece ser visto de vuelta. Parece una definición, él hablaba de la utopía como el sin lugar. O sea que él siempre levantó la mira, ahora siempre levantó la mira. Yo creo que sí, que estamos viviendo un mundo realmente donde cuesta mucho establecer valores de solidaridad. pero aún así, y esto era otro concepto de Perico que yo lo comparto totalmente, la esperanza está la vida. Él usaba una metáfora muy linda, dice que había tres llamitas, que eran las tres virtudes, esto desde el punto de vista cristiano, pero vale, es decir, las tres llamitas eran la caridad, la fe y la esperanza. Él decía, la llamita y la esperanza es la más chiquita, pero la lleva de la mano a las otras para plantearnos eso. Y en su libro termina con la canción de Fito, no todo está perdido, vengo a ofrecer mi corazón. Yo creo, Ricardo, que no todo está perdido, que hay solidaridad por delante. ¿Cómo se hace para captar todo eso? Porque yo tengo una referencia del pero no lo conocí o no tuve una vinculación con él más allá de saber quién era, de conocer alguna cosa. Pero cuando empiezo a leer porque vamos a hacer este programa me encuentro con un tipo que estudió por todo el mundo, que tiene un desarrollo intelectual impresionante, un compromiso desde ese lugar de la huella pero un compromiso con el ser paz, un compromiso con la Comisión para la Paz a nivel internacional. ¿Cómo haces para tratar de captar todos esos? Todos esos pericos. Todos esos pericos, para decirlo. Me costaba decirlo pero... No, nosotros somos muchos y es más, al principio cuando empezó un poco la investigación lo primero que hay que hacer es la lista de los pericos porque tantos frentes y tantas temáticas fue tan más tan decisivo y entonces efectivamente el primer problema era ese plano general abarcar todo esto es increíble realmente. y después bueno la verdad que la película se hizo en base a la certeza de que lo que teníamos era testimonios de vida muy cercanos muy sinceros y que iban a resultar muy verosímiles digamos entonces y con ellos y en diálogo con ellos Marco fue uno de ellos claro fuimos como estableciendo esos frentes esos ámbitos y esos hitos digamos o lo que entendíamos y si hacer una película es un trabajo de síntesis en un cierto momento y tomar decisiones permanentemente y a veces de forma muy racional a veces fue un poco más intuitiva habrá un poco en el caso de la huella por ejemplo en algún momento nos pareció que era interesante dejar algunos detalles sobre la cotidianidad que no fuera toda una aproximación así más teórica por ejemplo más académica en fin entonces bueno eso ya es el juego de las apuestas que uno va a hacer buscando comunicarse con la gente digo con los espectadores es decir de que se puedan emocionar con algunas cosas pero bueno lo primero fue sí obviamente hacer un recorrido de investigación sobre todo esto fuimos muy apoyados en esa cosa que contaba antes cuando hicimos los seminarios hubo mucha gente muy cercana que lo valoró mucho y que muy generosamente aportó todo lo que pudo para todo esto entonces así fuimos llegando y volviendo un poco a la pregunta que decías antes sí Perico cuando se pone en riesgo se pone en duda la justicia social como valor ya se transforma la película en urgente no sé me parece porque es así Perico permanentemente habla de esto los sin rostro los más vulnerables pone el foco en eso nos exhorta cuando yo escucho a Marco decir no todo está perdido porque sí creo que todavía queda un resorte donde surja una evitar una resignación a esto y no podemos cambiarlo no se debiera ser así pero por lo menos está bueno intentarlo no quedarse esperando exactamente qué papel cumplen en la película Marianela y Sara esas dos mujeres bueno son también protagonistas centrales o sea Marianela y Sara Lerzabal se presenta como hija de Perico nació en la huella se crió junto a Perico lo valora como padre pero además después ya de mayor lo recupera como socióloga feminista en sus lecturas en sus textos entonces es increíble el recorrido que hace Marianela y haciendo incluso algunos homenajes escultóricos con sus propias manos que son algunos aportes que creo que tiene la película y entonces el compromiso y el relato el testimonio de Marianela fue fundamental hasta el final y Sara también Sara es cofundadora de la huella compañera de vida de Perico compañera de ideales de búsquedas y bueno y sí y acompañó también todos estos periplos desde la huella desde otro lugar ella como mayor de alguna manera junto con Perico fueron responsables directos de la crianza de muchos de ellos y al día de hoy hay algunos integrantes de la huella que hablan de Sara como su madre digamos entonces ahí hay un presente incluso ahora pasan por algunos segmentos que no quedaron en la película que fueron conversaciones de Sara con sus hijos sus hijos o hijas de la huella en fin hay una riqueza ahí que es marantial Marianela es hija de Nelson y de Gabriela que es de esas primeras parejas que se internaron en la huella nacieron sus cuatro hijos en la huella o sea que compartieron la crianza de sus niños y niñas con los niños y niñas de la huella por eso Marianela conoce la huella desde sus entrañas digamos como dice Esteban la chiquilina de una gran sensibilidad muy formada que es maravilloso como ha interpretado y expresa los valores con Perico y Sara también como dice Esteban es una de las primeras muchachas que se instaló en la huella dejando Sara Medeiros dejando todo lo que tenía ya era docente de secundaria tenía su familia todo lo demás y deja y se va a la huella y se instala ya es un testimonio de vida hasta hoy de una generosidad y bondad extraordinaria No me quedé pensando porque digo porque todavía siguen apareciendo expresiones de solidaridad y quizás no sé si de esa magnitud pero bueno todo este fenómeno que surgió que surgió no existe desde siempre pero tuvo mucha fuerza en la pandemia después del tema de las ollas populares digo también ahí hay como como una cosa de bueno hay gente que está dispuesta a dar su tiempo hay solidaridad es un valor que está y hay que pelear por ese valor contra todos los otros valores yo quería rescatar una cuestión porque creo que antes del corte hablamos de su relación con la iglesia Perico escribe un libro La iglesia increíble todo esto mirado desde una relación de amistad de un ateo a un cristiano eso es lo que yo quería por eso mismo Gonzalo y yo que éramos ateos comunistas y Perico y teníamos una relación entrañable de pensamiento de sintonía de sinergia formidable la plaza además el resultado de dos comunistas de un cristiano tan portentoso como Perico de un viejo vallista como en el caso de mi padre eran tiempos de confluencia para enfrentar la dictadura pero quería ir a lo de la iglesia increíble es un libro que vale la pena no para mí en particular sino para los cristianos es un cuestionamiento a la iglesia desde su muy profunda fe cristiana de su militancia cristiana de su compromiso cristiano a tal punto que le vale que lo sancionan y no lo dejan ejercer misa ni sermones durante un periodo de tiempo por el libro por el libro por el libro y la iglesia lo sanciona la iglesia lo sanciona desde hoy estoy tratando de acordarme de quien estaba al frente que después estuvo con él en la comisión para la paz y esas cosas viste que nos pasan a algunos de los veteranos que hay de repente apellidos que negás pero bueno no me acuerdo quien fue la autoridad de la iglesia en ese momento que lo sanciona y no podía hacer sermones ni misa porque había tenido el valor de generar un pensamiento crítico sobre la iglesia y en ese momento Perico hace un segundo ayuno que lo hace en la huella que ya fue un poco menos público así digamos que además tuvo que ser interrumpido por una orden superior de la jerarquía de la iglesia que lo combinó a levantar ese ayuno pero le intentó una una rebeldía frente a eso pero una rebeldía por la censura al libro la iglesia increíble por sus expresiones a favor del derecho de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo sabes que cuando hablábamos sobre el programa en un momento determinado se dijo y la iglesia porque digo él es un hombre de una de una época ¿no? de una época donde vos decías recién la homilía por la muerte de Romero que lo asesinan en la iglesia exactamente dentro de la iglesia y es la época de la teología de la liberación hay una iglesia no sé si en el mundo pero tampoco sé mucho pero la iglesia latinoamericana es una iglesia comprometida ¿no? y ustedes estuvieran vinculados con él ¿cómo ven la iglesia hoy? porque da la sensación de que estamos ante una iglesia que no los quiero comprometer tampoco pero por lo menos lo digo yo una iglesia que en realidad aparece para decir todo lo que pueda en contra de aquellas cosas que nosotros consideramos como conquista de derechos yo no sé no puedo no sé si me anima a decir cómo ve la iglesia hoy pero sí hay algunos conceptos que me parecen relevantes cuando él habla cuando Perico habla de que femenino y masculino son construcciones socioculturales ahí estaba primero un concepto que lo planteé hace 40 años y está en debate hoy y que va directamente a controversiar con estos principios de la iglesia donde para él la iglesia el sexo es una cuestión biológica y entonces él es un adelantado de su época con este tipo de principios y plantea cosas que están en debate hoy y que están siendo transversales a muchas de estas discusiones porque la rebeldía del estado de cosas sobre este tema de propuestas más progresistas integradoras son las que a veces generan más conflictos políticos y rechazos donde hay otras iglesias que se enfrentan a esas ideas integradoras entonces ahí Perico otra vez un ejemplo de alguien que plantea una reflexión central porque si lo vemos desde ese lugar como que es una oportunidad para la humanidad el construir un poco su propia sexualidad digamos su propio género bueno me parece que hay un salto muy importante un aporte increíble no sé si a mí más que me llamó siempre mucho la atención y valoré es decir mientras él tenía conflicto con las autoridades no nos podemos olvidar que un poco lo mandan a la huella como una suerte de exilio de exilio y desde ahí todo lo que continúa pero cuando Perico hace el ayuno en el 83 los tres dos curas y un pastor Ademar Olivera Osorio y Perico en un determinado momento un pastor protestante protestante sí Ademar Olivera o tres grandes personas Perico Ademar y Jorge Osorio en un momento determinado los militares clausuran toda visita porque se había convertido en un lugar de manifestación la gente iba se congregaba así en el cerrito de la victoria al fondo está la cancha la yaza digamos donde fue el ayuno de Perico entonces esa congregación que se iba dando manifestaciones los militares ven que aquello se convierte en una expresión que tenían que cortar y la cortan lo único que autorizaban era el médico de los ayunantes a que entraba y entonces a partir de allí bueno que yo era el único que entraba yo salía con una serie de instrucciones y recorría iglesias chiquitas clubes sociales con curas muy comprometidos ahí están los curas de la de esa ideología de comprometerse con los más humildes era la gran red de apoyo de Perico pero no sabés las maravillas que encontré llevando transmitiendo lo que ellos me querían transmitir de cómo estaban de qué querían hacer entonces si bien Perico tuvo un conflicto con las autoridades hasta esto que no le dejan rezar misa también tuvo un respaldo muy interesante no solo de religiosos curas y monjas sino pastores sino también de la comunidad cristiana de base eso yo creo que a él le daba una fortaleza muy muy importante la propia constitución de la comunidad en la huella es eso es la expresión de eso es eso bien vamos a hacer una pausa y a la vuelta vamos a hablar del estreno de la película que por primera vez se estrenó una película en Canelones bueno algunas de las cosas de las que vamos a hacer ahí con presión ya volvemos presentó Mercado Agrícola de Montevideo en el corazón de un barrio donde late la ciudad Mercado de Historias Mercado de Historia seguimos conversando ya nos habíamos enganchado en alguna otra conversación pero vayamos en concreto a la película la película cuando este programa se emita va a haber sido entrenada en Politeama en Politeama en Canelones por qué bueno me imagino decirme la voz o digáme la ustedes me imagino por qué pero por qué esa decisión bueno por muchas razones digamos por todo lo que hemos hablado de la afiliación la pertenencia del Perico la huella la importancia de la figura del Perico en Canelones por el apoyo que dio la intendencia vía el programa que se estaba desarrollando con Ser Paz y con la Red de Amigos entonces digo todo eso hace que sea muy necesario y pertinente pero también es muy significativo porque es la primera vez que hay un estreno nacional en Canelones en el interior por así decirlo y se está bueno forma parte de esa pretensión de ir creciendo en el cine nacional hay incluso desde la agencia del cine como un estímulo a aquellas películas que hacen y que dan encuentro funciones en el interior y bueno lo valoro mucho esto me parece no sé siento que nos honra mucho de ser la primera película que estrenamos en Canelones además de que el departamento de cultura de Canelones tiene una práctica muy interesante ya nosotros una película anterior con Cel que hicimos un recorrido por todo el departamento de los distintos municipios con la película en distintos tipos de contextos de diálogo en este caso anterior con escolares acá también está previsto en el verano en un programa de la intendencia de Canelones cine bajo las estrellas la película se va a proyectar probablemente todos los fines de semana del verano al aire libre con un equipamiento propio que tiene la intendencia en este nuevo cine que es el cine de pantallas inflables y recuperamos ahí una tradición muy linda eso ya en Uruguay viene creciendo hace mucho tiempo y obviamente la vocación de la película es de esta película la huella de las palabras es propiciar todo este tipo de instancias digamos o sea que con muchos de los personajes que hemos hablado acá y bueno lo mismo en fin vamos a estar acompañando este proceso vívidamente después fue estrenada en la FIC y ahora va a estar en Cinemateca y ahora claro en Cinemateca en Cinemateca hay otras salas en Cinemateca en Florencio Sánchez en Sala B es muy probable que alguna sala comercial también se pliegue a este acto de difusión y bueno sí viene un momento que es muy crucial de ver la reacción de la gente claro sí me gustaría un poco decir yo estoy aquí representando el esfuerzo de mucha gente hay un equipo muy empeñoso en esto y quiero destacar a Carla Valencia ella es chica ecuatoriana documentalista montajista que estuvo en esta parte final de la película como dije el proyecto empezó en 2017 pero con Carla empezamos ya en el 2022 a trabajar intensamente en esto se llevaron a compartir este rodaje hemos codirigido esta película y bueno quiero señalar su colaboración cada vez que viene alguien del cine yo me quedo impactado porque empezaron en el 2017 y la estrenan en el 24 nada más que 7 años y todas son así son historias que ha venido bueno Sebastián Benarín venía la vez pasada y los proyectos son de 6, 7 años 8 años es un esfuerzo que ha hecho el equipo de Esteban un esfuerzo impresionante y también homenajear a la gente de Ser Paz que Frayne Olivera que hace poco nos dejó y a la red Amigo Pericos con luchadoras incansables que pelearon para que esta película saliera y como vos bien decís en 2017 hasta hoy 20, 24 es un esfuerzo titánico y una paciencia paciencia perseverancia perseverancia y de momentos de frustración y de momentos de que bueno algunos de satisfacción como no debe ser nada fácil eh eh antes de bueno de tirarte al ruedo para ver que me cuentas en qué estás lo mencionamos muy al pasar sobre la aparición de restos y bueno me pasa que siempre me llena un sentimiento muy contradictorio por un lado la alegría de que bueno se sigue buscando y se sigue contando y por otro lado que horrible porque es la confirmación del terror y del horror pero lo quería decir porque justo lo mencionaste vos un poquito es así es así ¿en qué estás? bueno yo ¿seguís activo? ¿estás en la meditación? soy soy en primer lugar un veterano jubilado primera cosa pero al mismo tiempo tú sabes somos militantes de toda la vida por lo tanto estamos queriendo ayudar ahora a nuestra fuerza política al frente a Chamandú a Carolina a que podamos volver entiendo que para el Uruguay es fundamental volver al programa al proyecto volver mejores con una ética radical no hablamos de los conceptos inclusive de la ética la ética de la compasión de la responsabilidad de las convicciones que también manejaba Perico pero tenemos tenemos esa convicción de que lo mejor para nuestro país es que el Frente Amplio vuelva y en ese sentido estamos ayudando es decir desde un departamento clave que es Canelones Canelones para dar una idea la diferencia que hubo en la segunda vuelta donde ganó la calle sobre Daniel Martínez la candidatura del Frente fue de 37.000 votos fue exactamente 37.080 exactamente lo que bajó en segunda vuelta el Frente que ganó en segunda vuelta en Canelones entre la elección de Tabaré y esta elección 37.040 entonces yo estoy convencido que los canarios tenemos un gran compromiso que es ayudar todos los uruguayos y uruguayas pero en particular nosotros los canarios tenemos ese compromiso a dar y bueno y con la chance de que un canario sea presidente de la república quien los aguanta si seguro sin duda sin duda pero vos me provocaste y tú después de esta de recorrer el país del cine bajo las estrellas supongo que con los procesos que tienes ya tenés proyectos bueno sí obviamente proyectos es lo que llevaba muchos años trabajando sí claro que sí uno productor independiente digamos siempre tiene muchos proyectos y los proyectos van pasando por distintas etapas como lo decías tú yo tengo el gran embeño ahora de lograr concretar la próxima película de Walter Turnier que se llama Pueblo Chico que es una película en stop motion Walter Turnier es un artista que acaba de cumplir 80 años un artista mayor que tenemos también nosotros acá en Uruguay es una película que será en coproducción con Brasil y con España es una película que no solo ha llevado mucho tiempo el lograr concretarla como sentimos que estamos ahora concretándola empezando ya la etapa de producción sino que lleva además mucho tiempo esto es artesanía obsesiva son 10, 12 meses de rodaje digamos así haciendo mano a mano cuadro a cuadro la animación de cada uno de los muñecos que interpretan a su vez los personajes y bueno creo que es una una ilusión para mucha gente también que se concreta esta película de Walter en la que estamos empeñados hace mucho tiempo bueno muy bien me queda poco tiempo pero ¿te quiso convencer alguna vez? no 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 siempre estás equivocado no no como que quedaba el acuerdo era estábamos siempre de acuerdo en lo terrenal digamos lo otro se lo dejaba a él y él nos dejaba a nosotros así que bueno ya que tuvimos discusiones pero no era profundamente respetuoso respetuoso y bueno nosotros también lo respetamos a él para uno que es ateo no deja de generarte admiración creyente un hombre de tan profunda fe pero bueno enorme respeto son interesantes esas discusiones porque supongo que en algún momento alguna chanza por lo menos sí por supuesto siempre hubo siempre hubo algún vinito con el cual pasábamos ese tipo de discusiones porque entre otras cosas Perico era un hombre de una gran vida disfrutaba la vida celebraba la vida y siempre había oportunidad para comer un churrasquito y tomarse un vino con Perico y ahí sí irnos a discusiones más bueno metafísicas tengo que hacer el cierre con esto elegí una carta son preguntas las que están ahí atrás que no son demasiado complicadas pero bueno es como para cerrar con una última impresión chao ¿qué dice? qué cosa te asustaba de niño y ahora te da riso chao el otro día en tu programa alguien habló acá de los cabezudos ¿quién fue? ¿quién fue? ¿lo acordó? porque me interpretó totalmente Alejandro Valvis Alejandro exactamente por eso no me he acordado perdón no por favor pero tomo su respuesta porque efectivamente los cabezos me asustaron mucho de chica bueno ahora ya no hay pero efectivamente capaz que podés meter alguno en alguna película doctor carámbula si tuvieras una hora extra por día ¿para qué la usarías? soy un jubilado entonces no querés tengo mucho tiempo y además una cosa que Gonzalo decía a propósito de la religión el vivir sin responsabilidades es el paraíso de los ateos eso es muy bueno el cielo de los ateos es vivir sin responsabilidad así que bueno tengo todas las horas no necesitas no necesito esa me la llevo bueno Marcos Esteban muchísimas gracias por haber venido gracias a ti gracias a ti creo que ha sido por lo menos para mí muy interesante entre otras cosas porque bueno poner arriba la mesa la historia no solamente sino el compromiso de él y de una generación que me parece valioso y que pueden redescubrirlo en la película a ustedes les digo que los espero el próximo domingo para conversar porque conversar conversar es pensar juntos en posalta hasta la próxima gracias chau